¿Qué le voy a hacer? Otra vez me volvieron a aprender Tal vez no sé por qué se me acabó la suerte Hoy las cosas son diferentes En contra revuelta el agua Me traicionaron corrientes Tiempo atrás de mí Como el gato anda atrás del ratón Y ratas aquí son los del gabinete Son esas gentes de leyes Y creo que se les olvida Que los hace presidentes Ahora van a ver Cómo se paran el cuello Me llevan amarrado Y esto es por tercera vez No digo que esté bien Pero en vez de robarse el dinero Súbale más al suelo No alcanza ni pa' comer Por lo pronto Solo digo Volten pa' los lados Y diga ¿Qué opina usted? Saludón pa' compa vuelve Y tú no le desean los viejos Compa Suri Compa Javierón Tiempo atrás de mí Como el gato anda atrás del ratón Y ratas aquí son los del gabinete Son esas gentes de leyes Y creo que se les olvida Quien los hace presidentes Ahora van a ver Cómo se paran el cuello Me llevan amarrado Y esto es por tercera vez No digo que esté bien Pero en vez de robarse el dinero Súbale más al suelo No alcanza ni pa' comer Por lo pronto Solo digo Volten pa' los lados Y digan ¿Qué opina usted? ¡Súbale más al suelo! ¡Súbale más al suelo! ¡Súbale más al suelo! Gracias por ver el video.